Hola gente, soy Kim Mertorpe y aquí estamos con el último capítulo de continentes grabando con suscriptores Estamos con Ángel Defender Light Yo Ayrul, el pandita Redwen37 Describiendo, hola Y Kisai Hola Vale, pues vamos a empezar No, 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 ahí todavía no ¿Cómo que no? ¿Dónde? Vale Solo hay que ponerlo aquí Vale, y el otro, ¿cuándo lo vamos a poner? Después, cuando matemos al malote que está dentro de la isla Pero es que para matar al... Ah, verdad, verdad, verdad Sí, 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 a mí no me das caso A ver si funcionó ¡Funcionó! ¡Ah, sí! ¡Corran todos, corran todos! ¡Uy, esto es bien! ¡Hala, qué guapo! ¡Está lloviendo piedras! ¡Ay, la muerte! ¡Mira, mira, baja! Bueno Pues esto... ¡Mira, creme, gente! ¡Mira, creme! ¡Sí, un motherfucker! Vamos a tirar un cerdo, venga Vamos a hacer el experimento con el cerdo ¡Cae, cae, cae! ¡Venga! ¡Cae bonito, venga! Creo que no cabe Ahí, pero qué mala la Sara No, no cabe, no cabe Maldito cerdo con sobrepeso Claro, como voy la más encantada con... ¿Dónde está que se va, Josmar? Mira, mira, un voluntario, un voluntario Oh, ¿por qué no vas tú? Tanta, tanto que dices, ¿por qué no vas tú? La que graba, la que graba... ¡Que no mojará! ¡Que no va para abajo! Bueno, tírate, córrele Adiós, córrele ¡Mi espada! Que alguien vaya y coma mi espada ¿Quién se tiró? ¡Lol! Bueno, mira, ya sé que dos curas Bueno, hay que bajar rápido, una, dos Estamos todos oscuras ¿Y nos matamos? Una ¿Quién nos matamos? ¿Pero quién está ahí debajo? El... Reduén, ¿qué tal te va? ¡Abajemos todos! ¡Ha muerto ya! ¡Venga, valor! ¡Un, dos, tres! ¡Venga, vamos! ¡Ay, Dios mío! No sirve de nada Bueno, yo los grabo, ¿vale? Porque es que si no, no se ve bien ¡Claro! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tú te ayudas, eh! Ahora no pasa nada, Redu, entonces ¡espera un ratito! ¡Que no me! Bueno, leo la nota ¡Ay, ¿quién viene? ¡Ah, quién viene! ¡Venga! ¿Ya salió? ¡Ya hace una... Mira, 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 mira ¡Ya aquí me quedo muy tranquilita, eh! ¡Pero todavía no ha salido el bicho! ¡Aquí! ¿Ya qué está esperando? Bueno, que no salga Si queréis protegeros, veniros aquí, eh ¿Dónde, dónde? ¡Ya ha salido, creo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido! ¡Ya me quedo aquí! ¿Pero esto qué es? ¿Si se va a morir ya? ¡Ya lo maté! ¡Yo también! ¡Tengo, lo tengo yo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Esto va a tener estupadita! ¡No tengo bloque! ¡Esto ya! ¡Vámonos, ahora! ¡No tengo bloque! ¡No tengo bloque, yo voy a ir para arriba, venga! ¡Ah, espera, ahí, tengo 14! ¡No comi a gente! ¡Pero esto, esto cuando lo probamos! ¡Ya estoy arriba! ¡Cuando lo probamos era más fuerte el bicho! ¿Pero con qué espada le estaba pegando el pandita? Con la de diamante ¡Ah, y cómo sacaste esa espada de diamante! ¡Porque yo ya la tenía antes! ¿Seguro? ¡Ay! ¡El bicho que lo mata! ¡Espera! ¡Este tiene más vida, eh! ¡Este tiene más vida! ¿Pero cuántos hay? ¡Es mí! ¡Lo estoy matando, lo estoy matando! ¡Muérete! Vale, se murió ¡Este no dio huevo! ¡No, pues ya está aquí arriba, eh! ¡P, por favor! ¡No me dejen aquí! ¡Vas a morir! ¡Ay, pandita, pandita! ¡Qué pandita, verdad! Yo sigo pensando que aquí se ha hecho un poquito de trampa por algún lado ¡Qué joder que yo no he sido! ¡Tú eres el primer sospechoso siempre! ¡Yo no he sido! ¿Qué decir? Sí, ahora quítate las vestimentas esas ¡Venga, angelito, ven! Lo vas a poner tú que eres el que patrocina el server ¡Vente, vente! ¿Yo? Sí, 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 venga ¡Toma el huevo! A ver ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Pablo! Pero, rédense un poquito para detrás para que se vea ¿Están preparados para el final de los continentes? ¡Sí! Una aventura épica ha llegado a su fin ¡Sí, ya, dale! Pero esperemos que otra continúe ¡Una, dos y... ¡Bien! 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 ¡Me viene a cohete! ¡Ah, no! A ver ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Qué poco! ¡Qué bonito! ¡A tirarse todo el mundo! Y esto es por lo que hemos sufrido tanto para tener cuatro cohetes ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Pero, para, haga que da precioso, ¿eh? Ya podía haber tirado diamante o algo, ¿eh? Sí, la verdad es que no ha sido muy apoteado así con el tema No sé, podría haber aparecido algo nuevo, ¿no? ¡Uh! Va, cógelos Sí, esto ya es un despropósito Que tú no me das, pandita, que no te creo que esto tú lo cogitas del creativo ¿Qué? ¡Que te tenemos fichado! Yo te lo tengo hasta diamante No, es que la espada, yo ya la tenía de antes No, pero yo ya la tenía Claro, claro En el otro capítulo sale, en el otro capítulo sale, cuando la tengo Bueno, cuando se emita lo comprobamos ¡Ah! El plugin, qué penita ¿Sabes ese plugin es aquí metido? Cierto Venga, para abajo Hazte el TP ¡Ah! El bicho Ah, no, que eres tú Oye, gracias, ¿eh? Gracias No, perdona, que colar con la armadura ¿Has llamado bicho? No, mujer, a tu avatar Ay, Dios mío Vale, guay, ya tenemos un montón de diamantes Ay, 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 Sarita ¡No! ¿Qué? ¿No? Corre, corre Mira, mira, me pongo el creativo, tío Acabo de coger 18 diamantes y me vas a explotar ¡Te mato! Ángel, toma Dime No te mato con tu armadura ¿Qué? ¿Por qué no te veo? ¿Cuánta agresividad? Por favor Ya, aquí os dejo diamantes Para quien quiera ¡Aquí a todos! ¡Tama! ¡Soy buena gente, eh! ¡A él no le de quemado! ¡Luego! Toma ¿Qué no hay ya? Vale, ¿as que había puesto la experiencia y ya no está? Mira, 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 pero es mí, mira, ya sé quién lo cogió ¿Quién, quién? Ya sé quién lo cogió ¿Quién para lincharlo? Quién lo sé, el que está encantado ¿Vas a ir en creativo, Angelito? No, no, yo no estoy en creativo A la sí me gusta Venga, yo te acompaño Vamos a matar a sus pardos ¿Quién lo? La negra Uy ¿Qué? Me dedico a vosotros Pues ven, vamos a matar a sus pardos El luz cuando me mataba, no cuando me caía Sí, 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 sí Ven aquí, venganza a dos pardos Lo que nos mataron en esta isla, por favor Oh, pues no, ninguno, eh Mira, aquí queda hierro Quita, bicho Tenemos que haber empezado con diamantes desde el principio ¡Ay, Dios mío! Mira, de verdad Pero si no teníamos No Mira al loco, llenándolo todo dinamita ¡Enfermo! ¡Dios más! ¡Ay, que llega hasta aquí! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué dada! ¡Qué destrozador! ¡Oh! ¡Que me caigo! Cuidado que el loco de la dinamita está por aquí cerca No, yo no estoy conmigo ¡Yo es más, yo es más, eh! Estoy tratando de no matarnos No, claro, claro Si en el fondo es buena gente Claro, intentar no matarnos, claro Pues esto está tirando dinamita cerca, ¿no? ¡Claro! ¡Ah, toma, toma! Tengo pechera ¡Ah, bucaque! ¡Bucaque! ¡Gracias! ¡Venga, muerte! Tienes espada ya, ¿no? ¡Sí, encantada! ¡Uh, míralo, míralo, míralo! ¿Dónde está? Ya no me puedes matar Pardo Que es un pardo ¡Ah! Pero ponedlo dónde Mira, no por detrás Míralo por detrás, míralo por detrás Mi maldito Mi maldito son todos, eh Bueno, así que tengo las, eh Ponerman ¿Poner el huevo dónde? ¿Esto qué es? Miradlo que os matan ¡Oh! ¡No! ¡Oh, por angelito! ¡Qué pena! Mira, tranquilo ¿Sabes qué pasa? Que uno estaba soltando fuego Y se perdieron tus cosas Es una pena Pero Un bicho, entonces claro Te quedabas sin armadura de diamantes Una lástima Eres una café Que no, que no, que se perdieron ¿A Goro le duen le están dando? ¿Qué? Se hicimos de muchas cosas, Sara Que no podéis volver de esa isla Está roto ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido el pirómano explosómano como se diga? ¿Sério? ¿Yosmar? ¿Cómo voy a meter mi casa y no quiero saber nada del mundo? ¿Qué mardito? Pero mire lo que ha hecho ¿Sí? Hasta esta forma de dar a ti Imagínate Bueno, yo estoy aquí a salvo en mi casita Oh, cuidado, que me persiguen Lo le doy así para que no me vean Soy invisible A ver, Angelito, si me sale ¡Adiós! ¡Socada! Yo te salvo, yo te salvo Por cobarde Por cobarde que... Ahora se apunta No, si me voy a matar a mí también Toma, a tomar pa'l culo ¡Ay, Dios mío, que estos son muchos! Pero, Angelito, tu casa no tiene puertas ¿Por dónde se sale? Era aquí, lo que pasa es que lo había puesto para encerrarme ¡No! ¡No, no, Jasmar! De mí no puedes escapar ¡Ay, Dios, que me metes grippers, tío! ¿Por qué me metes grippers? ¿No? ¿No? Ahora acaba de explotar ¡Mi casa! Ay, Angelito, vi que lo hiciste tú Sí, con el huevo de gripper en la mano, ¿sabes? Ay, Angelito, fuiste tú Tengo el huevo de gripper en la mano ¡Ah, que encima fue Angel! ¡No, yo no os digo! ¡No, que me acerva que no estoy ahí! ¡Es fuerte, Pambita! ¡Ya, Sara, se cabreó! Sara, ¿dónde estás? Mmm, que averriada Con ganas de matar y de este ¡Siento que Maga metió un gripper por detrás! ¡Qué idea! ¡Qué malditos sois todos! Me voy para la isla de... De la arena Tú no vas a ninguna parte, Angelito, se siguen ¡Ay, ¿qué puede ser? Está loco el poder lo ha corrompido Ha cogido ya el creativo, se ha puesto ahí a... ¡No, no, 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 no ¡Por Dios! ¡No, no! ¡Qué muero! Para mí que ya va a morir ¡No! ¿A dónde vas, Angel? ¡Socorro! Todo se quiere... ¡No! ¡Sí, sí! Angelito, pero te estás en creativo la verdad ayer no a la ciudad con el gobierno de la casa el presidente de la pata de la cacopo de piscina oño en el caso de la actividad la java por la pena la casa por romperme la cabeza aléctricos yo creo que la parada el primer señor que grito de él es imposible que no hayan muerto pero yo no moriré me quedé ahí quien fue el técnico es posible pero no moriré, estoy aquí atrapado entre la occidiana moriré de hambre bueno, tengo un libro, estoy encantado ¡Mira! ¡Doctora! Estáis todos aquí, yo te quise sola que si te traigo a la isla central es donde estamos todos bueno, bueno, no sé, no sé, a la duda, eh oye, que te traje a la isla oye, que yo a la isla te traje no me cogeré comida, vices es que no sabía, es que no sabía si es que soy tan muy malo oye, no me muero, eh bueno, si la tiba y a mi me dejai aquí, suena ¡No! ¡Que me come! ¡Que me come! Hola, ¿cómo se te cae a todos? Sí, 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 te vamos a dar más poder todavía No sé, quiero que me llevaré a la tumba ¡Ah, muerte! ¡Yo sólo quería vivir! ¡Ostras! No sé si fue que le diga sin querer o que fue el creeper al que explotó ¡Jajaja! ¡Ahí ese creeper! ¡Ere el jefe de los creepers y por eso! ¡Sí, que se ve! ¡Esta gran exploración! ¡El tema que no vamos a tener donde despedir el vídeo! ¡Háganos un sitio bonito! ¡Ahí sí! ¡Sí! ¡Que sitio bonito es de nuestra muerte! Pues ahí ¡Mmm! 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 Mira que es ahí que veo No, es posible que me veas Sí, sí, te veo ahí trabada ¿Cómo? Te veo trabada en lo de la Bellrock ¡No! ¿Oh? ¿Se hace una de una parte? ¡Pobre isla! Mira un faro ¡Mi pobre de vida! Bueno gente, hasta aquí el video de la serie de continentes, esperamos que les haya gustado Este capítulo ha sido un poco cortito, matamos a Albo antes de lo esperado Y bueno, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no y nos vemos en el siguiente video Bueno Adiós 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 Bueno Creo que la única que va a morir es quizá y no es por nada No, y Redoen también, lo mataste ¿Y quizá y por qué no muere? Porque está demasiado bugueada como para morir Es como las estrellas, que tú las sigues viendo aunque ya estén muertas, pues lo mismo No, es que, no, es que yo soy un ángel Los ángeles no pueden morir Es verdad Yo soy un ángel El otro día se convirtió en un ángel Chau 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 ¡Gracias!